Como en todos los temas, cuando hay una interrupción brusca del servicio que genera zozobra e inseguridad también en los usuarios, se debe hacer un estudio que contextualice claramente el problema para encontrar no solamente las sanciones, sino también los resarcimientos. Eventualmente habla de la imposición de una multa, que obviamente en principio es de 6.075.000 pesos que va a recaudar el Estado Nacional, por un lado, y luego un resarcimiento de 10 pesos por abonado, tanto los que tienen sistema de prepago como de pospago, son 18 millones de abonados, lo que llega a un valor aproximado de esta sanción o de este resarcimiento, porque no hay sanciones, la sanción son 6.075.000 pesos, el resarcimiento es de 185 millones de pesos a repartir 10 pesos por cada abonado, y habla a las claras de la necesidad de imponer ante la suspensión de un servicio tan elemental de una penalidad ejemplificadora y también preventiva.